Saludos a todos mi gente, bienvenidos a Investi, como siempre habla Joy Ortiz y es sábado mi gente, tuvimos que hacer unos ajustes al calendario, así que por fin estamos aquí sábado en vivo, espero que estén muy bien y les quiero enseñar lo que estuvieron viendo mucho esta semana y haciendo preguntas sobre de dónde sacamos información de qué están haciendo los billonarios. A ver, Warren Buffett, George Soros, Bill Gates, donde nosotros podemos ver toda esta información, ¿verdad? Así que vamos a reducir mi cara para poder enseñarles lo que estamos haciendo. ¿Y dónde estamos? Bueno, estamos en la página de gurufocus.com. Así que cuando ustedes quieran ver qué está sucediendo con los billonarios, lo cual más o menos de cada tres meses ellos hacen updates a sus inversiones, Ustedes van a venir aquí, gurufocus.com, van a la tabla donde dice Gurus y aquí tenemos la lista de todo lo que ellos siguen, incluyendo a Warren Buffett, Bill Gates, Monish Patrai, Carl Iken, George Soros y pueden seguir la lista completa, nombres grandes. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ir a nuestro favorito, el cual es Warren Buffett y aquí podemos ver que Warren tuvo, por lo menos en Apple, hizo una venta de básicamente el 50% de su portafolio. Lo que tenía en su posición la vendió casi el 50%, pero si quieres ver con exactitud todo lo nuevo que está sucediendo, ve aquí donde dice View Full List, le das a ese tab y eso te va a abrir el portafolio completo. Por lo tanto, al abrir, lo primero que vas a ver es que Warren Buffett compró dos empresas en una posición nueva, totalmente nueva, como puedes ver aquí en New Holding, y es Ulta Beauty Inc. y Heiko Corp. Son las dos nuevas. También pueden ver una que yo he estado siguiendo bastante desde el último quarter que vi que Warren había comprado y es Sirius XM Holdings, el cual aumentó un 262%. Ahora bien, esto no es difícil de hacer. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Sirius XM tiene un valor de $2.99, lo cual tú puedes comprar muchas acciones a ese precio, en especial cuando tú eres billonario. Pero mi pregunta es, ¿por qué Warren está gastando o invirtiendo tanto dinero en una empresa tan barata que lo que ha hecho es bajar por mucho tiempo? También recuerden que Warren es muy reconocido, número uno, por ser paciente, número dos, por encontrar empresas donde están a un descuento grande según el valor que él le ve. Por lo tanto, podemos pensar que el valor de Sirius como tal sea mucho más alto. Y en estos momentos, pues, al estar tan bajito, por eso Warren está brincando y haciendo su nueva posición en ello. De igual manera, también Warren ha estado comprando en otras que están con Sirius, como por ejemplo Liberty Sirius XM. Hay varias de ellas. Como puedes ver, está la MA, la MK. Inclusive entiendo que hay otras dos o tres diferentes. Hay muchas empresas que tienen que ver con Sirius y Warren está invirtiendo en todas ellas. Una cosa que yo puedo pensar que Warren quiere hacer tan pronto tenga suficiente poder es hacer un reverse stock split. Entonces nosotros conocemos, ¿verdad? Hemos hecho videos sobre stock split donde la empresa lo que hace es que pone más acciones en el mercado y entonces le reduce el precio. Lo cual, al fin y al cabo, en vez de tener una acción que valga 10 dólares, ahora vas a tener dos acciones que valen cinco cada una. Sigue siendo lo mismo. Una de 10 o dos de cinco, como quiera tienes 10. So, lo que puede suceder en este caso es que haya un reverse stock split, lo cual significa que van a reagrupar las acciones. Por lo tanto, al reagrupar las acciones, vamos a decir que en vez de tener una de 3 dólares, puede que te baje a media de 6 dólares, por ejemplo. Porque entonces, al tener menos acciones, le tienen que subir el precio para que machee. Cuando el precio sube, muchas personas, especialmente los fondos, los cuales se ven un poco restringidos a invertir según el precio, se pueden ver mucho más interesados. Inclusive, hay que ver por qué hay tanto empeño de Warren Buffett en esta empresa en específico. Como puedes ver, los números no fueron súper grandiosos, por lo menos en este último reporte financiero, el cual sucedió el primero de agosto. Pero, así sucesivamente, podemos ver todo lo que ha hecho Warren. También podemos buscar otros, como vi aquí a Bill Gates. ¿De qué le pasa el sistema? Está medio loco. Ok, ahí estamos. Bill Gates, si vemos qué está haciendo, podemos ver simplemente, en lo que esto sube, que no hay mucho movimiento, excepto que él añadió un 42% a Berkshire Hathaway, la cual es la empresa grande de Warren Buffett. También podemos ver, George Soros aparentemente estuvo muy ocupado. Como pudimos ver ahí, dice que hay 47 empresas o posiciones nuevas, lo cual significa que ha estado haciendo mucho movimiento y aquí podemos ver fácilmente S&P 500 ETF, Alibaba, JD.com, el ETF de los semiconductores, vemos a Apple, Humana y así sucesivamente un total de 47. Inclusive, podemos ver dos o tres aumentos que hay entre ellos, como NextEra, 5,000%, Ascendish Pharma, 2,000% y así sucesivamente. Puedes ver todo lo que están haciendo los billonarios. De igual manera, puedes ver de dónde se están saliendo. Vamos a ir a la página número 2 y ves lo que dice Sold Out. Significa que ellos vendieron toda su posición en estas empresas. Nombre reconocido. Vamos a ver qué podamos decir. Cloudfair. TSLX tiene algo de reconocimiento. 3M se fue a la mierda. GE Aerospace, lo cual era General Electric. También lo sacaron por completo. EQT, Dynex, CNQ, que es el Canadian Natural Resources. Hay dos o tres empresas de nombre que ellos están saliendo de ellos. Por lo tanto, hay mucho joder con la restricción. Vamos a sacarlo del medio. Por lo tanto, este es el lugar, señores. GuruFocus.com Si ustedes quieren saber qué están haciendo los billonarios en estos momentos, este es el lugar. Y no tienes que hacer cuenta, como pudimos ver, yo estoy totalmente logado. Como ven aquí, donde me está pidiendo que haga login o sign up, yo no tengo ninguno. Esto lo estamos viendo totalmente de gratis. Tú lo puedes hacer también. Obviamente, si quieres pagar por el servicio y tener otros detalles que ellos den, fine. En el caso mío, yo solamente quiero ver qué hicieron los billonarios rapidito para tener algunas ideas. Y lo hago totalmente de gratis. Entonces, no tienes que pagar. No te enfoques en eso. Y nada. Esto es lo que hacemos, señores. Vemos finalmente qué hacen los billonarios en GuruFocus.com. Y cuáles son los movimientos de su portafolio. ¿Ok? Así que, nada. Los veo. Chao.